Música El viernes 4 de agosto en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó el seminario Desarrollo y Políticas Públicas, Diálogos y Reflexiones organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El objetivo de la actividad es proponer un espacio de intercambio y de debate y de reflexión respecto de cuáles son los desafíos que quienes trabajamos en temáticas vinculadas con las políticas públicas tenemos. El principal interés es específicamente que sea un espacio de intercambio, que sea un espacio de diálogo, que sea un espacio horizontal. Por eso la cantidad de colegas, de compañeros y compañeras de distintas especialidades y de distintos países que por suerte pudieron acompañarnos hoy. En mi caso particular me convocaron para hablar de un tema que me parece que todavía es una deuda en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, que es el tema de la democratización de la justicia. Así que yo voy a tocar simplemente algún punto porque es un tema muy vasto y se ha reunido además a un panel de disertantes muy interesantes. Tal como se explicó en la ponencia, el rasgo característico que tiene Venezuela en cuanto a la implementación de las políticas públicas es la participación que se le da al poder popular, entendiendo al poder popular como el ejercicio de la soberanía de cada uno de los ciudadanos en materia de las decisiones políticas y públicas, obviamente. Este sistema está integrado por un sistema de planes, que son planes estratégicos y planes operativos. En materia ya local tenemos la participación popular en vías de desarrollar lo que es la economía social o la economía popular dándole, por supuesto, un gran apoyo a todos los que son estos proyectos microfinancieros, de agricultura que creen el desarrollo endógeno de cada una de nuestras comunidades. En Brasil nosotros tenemos el municipio con un nivel de autonomía más grande que tiene acá ustedes en la Argentina y eso tiene impacto en la implementación de la política pública porque nosotros tenemos un nivel de responsabilidad constitucionalmente definido para los municipios a quienes les toca implementar muchísimas de las políticas públicas sobre todo las que tienen más impacto en el ciudadano. Lo importante es la recuperación del Estado, o sea, la importancia o esto del Estado en primer plano que diría una teórica. Es muy importante el rol del Estado para la generación de las políticas públicas y para garantizar los derechos. Creo que esos son como los elementos más importantes para pensarle la planificación o desde dónde se está planificando en el Ecuador. En el marco del programa Mañana es Ahora, visitó Radio Universidad Juan Martín Látigo Koshi, el ex boxeador que fue tres veces campeón mundial en la categoría Peso Superligero. Estoy contento porque es una radio para los chicos, una radio que le puede transmitir a los pibes que están en la escuela o en la universidad las experiencias vividas, que son muchas y lindas. A mí me enseñaron todo lo que soy, me lo dio el boxeo y hoy estoy devolviendo algo de lo que me dieron. No sabía si iba a poder enseñar, porque enseñar el boxeo no es fácil. Hoy en día tenemos cualquiera que es técnico de boxeo y lo baja por internet. Y el boxeo no se enseña por internet. Tiene que haber vivido esto. El boxeo es eso, es dureza, es sufrimiento, es golpes, es todo eso que tiene sufrimiento. Y todo eso muchas veces se conserva la muerte. Tenemos muchos boxeares que han muerto, aunque el deporte que más muerto tiene es el esquí. Pero el boxeo es una actividad que lastima. Si vos estás bien preparado, vos estás bien entrenado, la gente que está con vos te cuida, vas a hacer una carrera. Darle al chico la... ¿cómo te puedo decir? A ver. La tranquilidad, la confianza, para que él sea una persona como vos. Porque venimos de relaciones complicadas y venimos odiando la vida. ¿Entendés? Y yo tengo que cambiarte. El viernes 4 de agosto en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante, que en esta oportunidad presentó a Joel Rayman y a Dos Razones como banda invitada. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. No, la verdad que recontento. O sea, contento porque hicimos el trabajo y bueno, llega el día donde vos lo compartís con la gente y eso es genial porque querés compartir algo un poquito más, por así decir, profesional. Es la primera vez que hacemos un videoclip oficial de esta calaña y bueno, hiper contentos. Así que imaginate. Tenemos acá a dos eminencias del rock nacional, Willy Quiroga, el señor Darío Medina y la verdad que bueno, muy contentos porque compartimos fechas, estuvimos tocando y festejando los 50 años del rock nacional y bueno, fíjate como uno con los años va acercándose a la gente que más admiró y admira cuando empezás a tocar de chiquito. Entonces hoy para mí estar con ellos dos es tocar un poco el cielo con las manos. Muy entusiasmados, en este año la banda está cumpliendo 10 años, así que estamos muy agradecidos por el espacio cultural que tenemos aquí para tocar y bueno, aparte de tocar con un amigo como Joel Rayman, un gran músico, hoy presentamos un viaje hacia otra dimensión y bueno, y este año festejando los 10 años de la banda, tenemos dos discos en la calle y bueno, pensamos a fin de año poder grabar otra cosa más, así que bueno, expectante con eso y aprovechando esta oportunidad de poder sonar aquí en La Jaureche. ¡CAitz! ¡CAIZ! ¡CAIZ! ¡Suscríbete al canal!